Yo que la quieren apagar Que no les asoja tanto dolor Que el que quieren es que muera por amor Ay, no ya no Ay, no me era pa' verme llorar Que no veía cuanto dolía Amar que Cristo me quería Y ahora que encuentro su compañía Ay, no habría que si para amarte Y sobre un tontería Que te rogué la cual te coestí Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que hacerte buena? ¿Quién más quería? Con cuanto culpa es culpa mía Solo fluiré de tu corazón ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¡Qué preferida! ¡Aquí vos! 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 que morirán, pero amor, ay no ya no, ay no queremos más, eso ignorar, eso me iría, cuando lo diga, amar a quienes no me querían, ahora que encuentro su compañía, una alegría, que si fuera amarte y solo un montería, que te doy en la mañana, yo no decido que te devuelva la razón, quien pensaría, que siempre fuera, que más quería, con tu culpa y su gracia, solo pídeme tu corazón, no es tu herida. Y no queremos más, eso ignorar, eso me iría, cuando lo diga, amar a quienes no me querían, y ahora que encuentro su compañía, una alegría, que si fuera amarte y solo un montería, que te doy en la mañana, yo no decido que te devuelva la razón, quien pensaría, que siempre fuera, que más quería, con tu culpa y su gracia, solo cuide de tu corazón, no es tu herida, no es tu herida. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!